Y en este sector de la ciudad tenemos que hablar de cuatro personas aprendidas. En esta oportunidad, dos mujeres y dos hombres a quienes se les secuestró un arma 9 milímetros del calibre, también dinero en efectivo, estupefacientes y varios celulares que serán materia de investigación. Este procedimiento se produjo en el marco de un patrullaje por parte de Comando Radioeléctrico en la zona de French y Felipe Moré, como precisaban ustedes, cuando observan a una persona sospechosa en la puerta de una vivienda e intentan detenerla para consultarle la identidad, intenta darse a la fuga en el interior de la propia casa, donde finalmente terminan aprendiendo a estas cuatro personas. Dos mujeres, dos hombres, todos mayores de edad. Hablamos también del secuestro del arma 9 milímetros y un operativo en el barrio Ludueña que se vio convulsionado durante toda la jornada de hoy porque ya se han llevado adelante varios allanamientos, varios procedimientos con detenidos, con secuestro de arma, con secuestro también de drogas que serán materia de investigación. Incluso, hasta hace algunos minutos, observamos varios operativos en simultáneo, incluso por Avenida Juan José Paso, que se estaban llevando adelante conjuntamente entre la Policía de la Provincia de Santa Fe y Gendarmería Nacional, que estaban deteniendo motos para solicitarles documentación. Cuatro prendidos en barrio Ludueña, entonces, en French y Felipe Moré, dos mujeres y dos hombres, hace minutos nada más. Ya estamos viendo, Rocío, que acaban de llegar a la producción de Telenoche, el momento exacto en el que la Agencia de Investigación Criminal ingresa a ese domicilio en el que vos narrabas, dabas toda esta crónica y se producen estas detenciones de personas sospechosas que tenían todo esto en su poder. Fíjense, ahí en el medio lo que se destaca, por supuesto, es el arma 9 milímetros. Estamos viendo las imágenes de la irrupción de la policía. Ahí ven cómo entran directamente a esta vivienda y se lleva a cabo la detención y también el secuestro de todo lo que mostraba Rocío en pantalla, todo lo que encontraron, un arma, varios celulares que tenían estas personas en su poder. Felipe Moré y French.